Por el desorden social en el municipio de Capital Concejal, le citaron a control político al secretario de Gobierno Municipal de Arauca. También se tratará el tema de la inseguridad que se viene presentando en la capital Arauca. Por la inseguridad que se está presentando en el municipio de Arauca, fue citado a control político al Consejo Municipal de la capital Araucana, el secretario de Gobierno Municipal, Armando Figueredo. El día de hoy hicimos esta citación al secretario de Gobierno, preocupados por la situación que estamos viviendo en el municipio. Los 15 incorporados y en cabeza mía hicimos una citación a la cual fue aprobada. El concejal de Arauca, Freddy Socalagüí, quien es el citante, manifestó que el debate se realizará el 19 de mayo del presente año. Se citó al secretario de Gobierno para el día miércoles 19 de mayo al recinto del Consejo Municipal, a que nos cuente acerca de cómo se está actuando para contrarrestar ese desorden social que tenemos en el municipio, un desorden de seguridad, de peatones, de espacio público, de cantidad de problemas que para mí es un secreto que estamos viviendo en nuestro municipio y que los araucanos nos piden a gritos que le brindemos soluciones. Yo creo que desde el Consejo Municipal hemos brindado las herramientas necesarias para que la fuerza pública, en cabeza del secretario de Gobierno tenga las herramientas para actuar en contra de esas personas que no son solidarias con la cultura ciudadana de nuestro municipio. El líder político señaló que recibió mucha denuncia de la comunidad araucana de la inseguridad que se está presentando en las calles de la capital del departamento. Hoy por hoy la gente se está quejando que vuelve la inseguridad a las calles, que no tienen tranquilidad al salir, salen con miedo. Entonces necesitamos presencia de la fuerza pública en las calles. Necesitamos que los delincuentes se den cuenta que los buenos somos más y que no nos vamos a dejar ganar de ellos. Es por eso que esta situación se hace con mucho respeto, pero con mucho compromiso con los araucanos, mostrándoles que desde el Consejo queremos atar con contundencia en contra de esos delincuentes y van a los que dañan la tranquilidad y la seguridad de nuestros papitos, de nuestros familiares queridos y de las personas de bien que somos más en Arauca. El secretario de Gobierno Municipal de Arauca, Armando Figueredo, tendrá que demostrar ante los concejales qué planes adelanta la Administración Municipal para reducir el hurto y el desorden social que se viene presentando.